¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta aquí en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, vamos a subir a Red Hulk a Tier 2 Así que si quieres ver que pasa con el buen Red Hulk, quédate en el video Y bueno compañeros, vamos a continuar con el video Les voy a enseñar como tengo equipado a Red Hulk Como pueden ver, tenemos todas las habilidades en más 20 Evidentemente tenemos el uniforme que vamos a probar también Tenemos el ISO de Mapache Estuto Tenemos aquí ataque físico con todos los ataques Todas las defensas, PG, índice de recuperación para que se recupere más con sus habilidades Y tenemos daño crítico con recarga de habilidad El obelisco que tenemos tiene aumento de daño del fuego Y aumenta el daño 110 veces, 110% cada 5 segundos Vamos a empezar con las pruebas y ahorita nos vemos Bueno compañeros, ya estamos aquí Estamos en la misión de Reina Hulk tiene uno sin traje Vamos a ver cuánto tiempo le toma y a ver qué tanto esfuerzo le toma pasarse la misión Ya saben que Hulk se puede recuperar No sé por qué esa opción no se la han dado al Hulk normal Creo que el Hulk normal no se recupera Pero sin embargo el Hulk rojo sí se recupera La ventaja que tenemos aquí es que el traje de Red Hulk lo hace una bestia parda Y aparte de que el traje ya lo hace invencible sin ser Tier 2 Y pues esperemos que mejore bastante siendo Tier 2 Es un buen villano Y te puede servir bastante para batalla de alianza extrema Y también lo vamos a probar evidentemente con el jefe mundial Y pues las demás pruebas que le hacemos a los demás personajes Que por cierto Vas a tener aquí abajo en la descripción Una lista de todos mis videos de Marvel Future Fighter Mis personajes de Tier 2 Y pues ya estamos aquí con Reina Va bastante rápido, va bastante ágil El buen Hulk Vamos a ver cuánto tiempo le toma A terminar la misión Y vamos a ver luego la comparación con traje A ver qué es lo que sucede por aquí Ok, como pueden ver tardó 53 segundos Buen tiempo Y eso que es todavía Tier 1 Fue bastante buen tiempo Entonces ahorita le pongo el traje Y ahorita nos vemos Ya estamos aquí de vuelta Ya estamos con el traje de Hulk rojo La verdad es un buen traje Yo diría que es un excelente traje La habilidad número 3 nos hace invencibles Y pues la verdad Mejora mucho al Hulk Y este Se pasa el primer piso de Shadowland Él solo Entonces es bastante útil este personaje Y pues vamos a también compararlo Con los jefes Con el jefe mundial del día de hoy Para ver qué tan útil puede ser Contra pues los jefes mundiales Y pues también Muchas gracias por el apoyo que han estado teniendo Todos los directos del Marvel Sobre todo el directo de ayer Fue bastante brutal Sobre todo el final Ay, como batallé Como batallé Pero bueno, de verdad Se los agradezco a todos ustedes Por estar todo el tiempo Que hago los directillos Y los videos ahí No encuentro La manera de agradecerles El apoyo que me han brindado Este tiempo Pero bueno Aquí estamos Trayéndoles más contenido del juego Y de diferentes juegos también Para ver Cuál también les acaba gustando Por si no lo conocían Y pues hemos terminado la misión ¿Cuánto tiempo habrá hecho Hulk con traje? 49 segundos Sinceramente no recuerdo el tiempo que hizo Hizo como 53 según yo Lo van a estar viendo Con la edición Pro Dragon Hill Y pueden comparar ahí el tiempo Que se tardó en hacer Con traje y sin traje Y nos vemos en la siguiente prueba Y bueno compañeros Ya estamos aquí Estamos en el jefe mundial Del día de hoy Red Hulk Tierra uno sin traje Digo con traje Perdón Y pues vamos a ver Que tan lejos puede llegar El buen Red Hulk Contra la medianoche próxima Hay que hacer lo posible Por esquivarle sus ataques Ya que saben que a esta Le encanta Le encanta vacunarte Con sus rayitos Enfadosos Pero bueno Como pueden ver El equipo estamos con Hellstorm Y estamos con God Rider Los dos son tier 2 Pero voy a intentar Nunca usarlos Al menos de que salgan ellos Y golpeen por su cuenta Y como saben El Hulk tiene Recarga Digo Mapache astuto Que en teoría nos da Un poco más de recarga Pero yo sigo sintiendo Que le falta Un poco más de recarga De habilidad Ojo que se me atoró El emulador Podemos hacer Bastante buenas cosas Y pues vamos a ver Que tan lejos podemos llegar Evidentemente Voy a No la voy a matar Porque si la mato Pues ya no sirvió De nada nuestra prueba Ojo Que lo duermen Un poquito Ojo 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 El Hellstorm Corre 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 Ostras Ostras Como está pillando Como pilló El Ghost Rider Cuando los cambias Pero para que no ataquen Es cuando más pillan Los personajes Vamos 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 Ok Llegamos a la última fase Técnicamente podría Casi casi afirmar Que con un poco De calmita Es capaz de pasárselo En tier 1 Y vamos Y vamos a ver Cuanto mejora No 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 Pero cambia 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 No 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 Es que ya Cuando te lo duermen De esa manera Es casi imposible Zafarse Ok Ya estamos aquí Como me encanta esto De verdad Subir Personajes a tier 2 Pero antes Déjenme les abro los detalles Para que ustedes Luego puedan ver Cuanto cambia El personaje Pues yo también Estas son las estadísticas Que tiene hasta el momento En tier 1 Vamos a subirlo A tier 2 Mi último vale De tier 2 Luego ya hay que empezar A esperar cada mes Para poder subir Alguien más Y vean Vean Que bien se ve El Red Hulk En tier 2 Madre mía Willyrex Un saludito Lo tenemos en tier 2 Y esto es lo que aumenta Sus estadísticas Y este Es su habilidad En tier 2 Sobrecalentamiento Aplicar a tu Todo el daño Se reduce en 30% El daño de la habilidad Aumenta el 30% Y el adicional 25% Y aparte potenciamos El efecto de la habilidad Absorber Radiación Y por si no saben Que habilidades Ahorita se las enseño Como pueden ver Ya estamos aquí En las habilidades Y aquí está Absorber Radiación Y esta habilidad Es la que te cura Entonces Yo creo que nos debe De dar Una mayor curación Y pues está Bastante Pero bastante bien Aquí tienen la información A través del personaje Supongo que debió De haber cambiado Alguno de estos datos Luego lo checaré Y pues ahora sí Comencemos Con las pruebas Y bueno compañeros Ya estamos aquí Estamos en la misión De Raina Con Hulk Tier 2 Sin traje Y ya saben Que al final del video Van a tener Una edición Pro Dragonil HD Que les va a poner El tiempo que hizo En Tier 1 Y el tiempo que hizo En Tier 2 Sin traje Y pues esperemos Que mejore Ahí un poco Bastante el tiempo Porque en teoría Pues aumenta Todo el daño Y aparte El daño que le hacen O el daño que nos ocasionan Se debería de reducir Bastante Y pues eso Lo vamos a corroborar En cuanto terminemos La misión Porque si nos curan O sea el tema de la vida Yo casi nunca Lo 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 tomo en cuenta Porque siempre hay Alguna cosa Que nos cure la vida Como aquí Y aparte Que el personaje Se cura por sí mismo Pero ya llegamos Contra Raina Vamos bastante rápido Vamos a ver Si la computadora Juega bastante bien Y le hace focus Solo a Raina Pues para terminar Evidentemente Más rápido Esta misión Pero bueno Ahí se quedó atorado Un poquito Y pues veamos Cuanto tiempo hizo Según yo Había hecho Como unos 53 segundos En Tier 1 Así que vamos a ver Cuanto mejor aquí En tiempo Ok 42 segundos Creo que fue Incluso más rápido Que contraje Y eso Me fascina Listo Ya estamos aquí Red Hood Tier 2 Con traje Si el otro Lo hizo En 40 y tantos Segundos 43 Supongo que aquí Lo debería hacer Como en 35 30 segundos Estaría bastante épico Que le hicieran En 30 segundos Creo que sería De los más rápidos Tier 2 Que he subido Pero pues ya saben Todo depende De la computadora Y pues De cuánto tiempo Se atora el personaje Porque ves que va corriendo Y se atora solo Y pues Ya se los había mencionado Al principio del video Pero se los vuelvo A retomar aquí Si quieren ver Otros personajes Que he subido Tier 2 Tienen los enlaces Aquí abajo En la descripción También si estás En esta parte del video Y todavía No sabes Si suscribirte A mi canal O no Yo te sugiero Que sí Pica el botoncito De aquí abajo Y también activa Las notificaciones Para que nunca te pierdas Ningún video Del canal Y ningún directo Porque también La costumbre Ser directos Del juego Bastante seguidos Y vean Vean cómo Oh Vean cómo Destruyó a Raina Técnicamente Toda la vida Que la habían bajado La recuperó Brutal El Red Hood Brutal Vamos a ver Cuánto tiempo hizo 41 segundos Bueno Ahí en el tiempo Bajó Creo que sí bajó Y pues Baja Que baje el tiempo Ya es ganancia Para nosotros Y ahora sí Vamos a la siguiente prueba Y bueno Si se preguntan Por qué antes Hacía Doble asedio De villanos Pues es que Antes lo hacía así Lo dejé de hacer Más que nada Porque se me acabaron Los vales Y pues me salía Bastante caro Hacer las reviews Primero en tier 1 Y luego en tier 2 Pero sin tier 2 Se lo logra pasar Ya estamos más Que contentos Y de hecho Confío tanto En el Red Hood Que le puse A los personajes Recomendados Que me pedían Del día de hoy Porque supongo Que sí se lo debería De pasar O yo creo Que se lo Yo quiero que se lo Pase más bien Y pues vamos a ver Qué tanto alcance Podemos tener Sería Sería muy triste Que no se lo pasara Pero yo le veo Buenas intenciones Al Red Hood Yo creo que sí Somos capaces De pasárnoslo Tenemos que Mantenerlo aquí Siempre en esta esquinita Tenemos que hacerle Focus y duro Contra el muro Bueno ya lo sacamos Bueno ya lo sacamos De la esquinita Pero bueno Sí 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 Vean la vida Sí somos capaces De poderlo vencer Pero también aquí Tiene que ver Mucho tus cromos Y la equipación Del personaje Como pueden ver La equipación Que les enseñé Al principio Es la misma equipación Que hemos estado Utilizando A lo largo del video Y como pueden ver El rendimiento Del personaje Es bastante óptimo Y pues ya Lo demás Ya depende mucho De sus cromos Y de la equipación Que le tengan Puesto Se lo pasó En un minuto Buen tiempo También Y ahora sí Nos vemos En la siguiente prueba La verdad No sé por qué Me dio De subir a los personajes De fuego A tier 2 Pero bueno Es lo que hay Ya tengo casi Todos los personajes Que tiran fuego En tier 2 Creo que no Me faltó Satana E inferno Y pues bueno Ya saben que aquí Hay que cuidar un poco Al Hulk Aunque se recupere Nunca hay que darle El visto bueno A todo Porque Siempre alguien Te puede llegar Y sorprenderte Sobre todo Cuando se trata De un jefe mundial Que sus poderes Siempre están En otro En otro nivel Entonces vamos a ver Hasta dónde podemos llegar Yo digo que La deberíamos De poder vencer Y pues Espero que Se cumpla Mi Ojo Es que Ese es el problema Cuando te pegan Todos los rayitos Ahí Lo bueno es que No nos bajó Tanta vida O sea Si nos bajó vida Déjamelo cambio Si nos bajó vida Pero no tanto Como normalmente baja Entonces podemos ver Que su habilidad En tier 2 Si ayudó A que los daños Fueran menores Y pues Vamos de nuevo No, no, no Pero no te me vayas Medianoche Ojo, ojo Bien, bien, bien Cúrate, cúrate, cúrate Vean Esta es la ventaja Del Hulk Que como pudieron ver Técnicamente Ya hubiera estado muerto Pero su habilidad Este En 4 estrellas Hace que Recupera un poco de vida Y siempre hay que Usar esta habilidad Siempre la habilidad Número 3 Y como pueden ver Se recupera No, es una belleza Este personaje Es como un caballero luna Espense Déjenmelo Cambio Porque ese rayito Como castra Ese rayito Vamos a hacer aquí El cambio de personajes Ahí estamos Vamos Hulk Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Nena, confiamos en ti Recuerden que estamos contra No, no, no Cambio, cambio, cambio Es que Este rayito Como molesta, eh Ya, mataron al Hellstorm Es que si te atora Y te tira todos los combos Esta loca Lo más probable Es que termines muerto Y eso que Hellstorm Es tier 2 Cierto que a ese personaje Si le falta algo de defensa Algo por decir mucha Pero Pues es lo que hay Ya estamos a punto de vencerla Lo cual Este Ya fue una mejoría De tier 1 a tier 2 Y pues ya Técnicamente La hemos Derrotado La hemos destruido Y como pueden ver Terminamos casi Con toda la sangre llena Entonces Red Hulk Es un gran personaje También Y ahora si Nos vemos En la prueba Extra que siempre hacemos En estos personajes En tier 2 La verdad es que Juego en equipo Cada vez da más pena Me cuesta cada vez más Encontrar partidas Si las creo yo Pero bueno Ya estamos aquí Salió un chaqueta amarilla Nivel 60 Y un Loki Nivel 60 Fue lo más decente Que me pude encontrar Y pues vamos a ver Si conecta el Loki Jejeje Un clásico Aplausos Por favor Que decepción Que decepción De servidores Ahora lo que hice Fue darle En juego rápido Así que no tengo Ni idea De contra quien me metió Espero que me haya metido Contra alguien decente Y pues Vamos a ver Si conectamos Jejeje Porque siempre Falta conectar Uno más No Como No Salieron peores Personajes Que hace rato Pero bueno Eso fue lo que salió Eso fue nuestra conexión Eso se puede decir Que tuve suerte Porque fue un combate Rápido Se los juro Yo creo que Evidentemente Ganamos nosotros Si 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 Ahí estamos Pues ahí lo tienen Red Hulk Puede apalearse A todos Los que no son tiernos Jejeje Y bueno compañeros Espero que les haya encantado Este video Si es así Recuerden dejar su like Compartan este video Con todos sus amigos Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Si todavía no lo estás Y activar las notificaciones Para que nunca te pierdas Ninguno de mis videos Ni ninguna de mis reviews Y por si alguien Tenía duda Déjenme les enseño Mis cromos Esos son mis cromos Estos son los efectos De mis cromos Y pues bueno De verdad Espero que les haya encantado Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Woohoo